Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a un vídeo de esos random, totalmente aleatorios que se me ha ocurrido hacer porque, como sabéis, estoy probando estos días el Xiaomi Redmi 5 Plus. Ya sabéis que tiene muchas novedades en cuanto a software, con la capa de personalización MIUI 9.5, con los gestos y demás, que aprovecho para decir que tendréis en el canal seguramente esta misma semana o la semana que viene. Dicho esto, trasteando un poquito con el Xiaomi, pues me he encontrado una aplicación que viene instalada y que es compatible con cualquier teléfono Android, es decir, no solo con terminales de Xiaomi. Si te gusta o necesitas compartir archivos sin necesidad de internet, mucho ojo a esta aplicación porque es bestial. Metemos la intro y empezamos. Venga, pues arrancamos y empezamos hablando de esta aplicación de Xiaomi Mi Drop, así se llama. Y bueno, ya sabéis que Xiaomi, Huawei, estas marcas principalmente de orígenes asiáticos, suelen tener bastantes aplicaciones preinstaladas en el teléfono, lo que llamamos comúnmente bloodware. Ya sabéis que yo no soy un gran amante de este tipo de prácticas. A mí me gusta que el móvil esté más limpio, tenga una capa más limpia y luego si yo quiero una aplicación para compartir archivos, pues ya decido yo cuál es la que más me conviene o cuál me apetece más descargarme, ¿no? Pero bueno, hay veces que te encuentras sorpresas como esta. Esta aplicación de Xiaomi Mi Drop es una aplicación que, como he dicho, nos sirve para compartir archivos, ¿vale? Entre dos aparatos, dos dispositivos, sin necesidad de conexión a internet. Y esto es importante porque muchas veces no tenemos a mano una red Wi-Fi con la velocidad suficiente o incluso si es una red Wi-Fi de un bar, pues no tienes la tranquilidad de que sea una red segura, etcétera, etcétera. O simplemente que en tu tarifa de datos de tu operadora, pues no te quedan megas o no quieres gastarlos enviando un archivo a otra persona, un vídeo, un PDF, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Entonces esta aplicación me ha parecido muy interesante. Esto va a ser un vídeo rápido, ya te lo aviso, porque es que es ver la aplicación y ya está. Y te aseguro que te va a molar muchísimo. Entonces, para utilizar esta aplicación, lo único que tienes que hacer es, lo primero, evidentemente, descargar la aplicación en el Play Store. Como digo, está disponible para cualquier dispositivo Android. Evidentemente, si tu teléfono es un Xiaomi, pues lo tendrás ya descargado, ya te vendrá instalado y lo encontrarás en la carpeta de herramientas, ¿vale? Una vez tengas la aplicación instalada, por ejemplo, imagínate, vas a transferir un vídeo entre tu teléfono y tu tablet, ¿vale? De forma sencilla, sin... vamos, esto ya tengo que es 100.000 veces mejor que el Bluetooth, ¿eh? Luego te cuento un poco cómo es el método que utiliza esta aplicación para transferir los archivos. Entonces, una vez lo tengas instalado, abres la aplicación, evidentemente, y vas a ver dos botones bien grandes, bien diferenciados. Uno para enviar y otro para recibir. Si tú pulsas para enviar, evidentemente, vas a ver como una especie de explorador de archivos donde vas a ver por categorías los diferentes archivos que tiene tu teléfono. Ya sean imágenes, ya sean vídeos, ya sean archivos como documentos, páginas de Excel, yo que sé, cualquier tipo de cosa, ¿no? Y, además, también nos permite la posibilidad de compartir aplicaciones. Muy interesante esta opción para compartir un APK, ¿vale? Por ejemplo, tú te has descargado una aplicación que, yo que sé, que la has encontrado pirata, por así decirlo, se la quieres pasar a un amigo, pues muy sencillo. Seleccionas la aplicación, te sale la lista, seleccionas la aplicación, le das a enviar y tu amigo recibirá el APK de esa aplicación, es decir, súper sencillo para poder instalarlo en tu teléfono sin ningún tipo de problema. Entonces, una vez seleccionas el tipo de archivo que quieres enviar, por supuesto, puedes enviar varios, no solo uno, puedes hacer una mezcla y enviar siete cosas a la vez, ¿vale? En el otro dispositivo le das, evidentemente, a la parte que pone recibir, ¿vale? Una vez le das a recibir, se van a buscar. ¿Cómo se buscan los dos dispositivos? Pues se buscan mediante Bluetooth, es decir, el primer emparejamiento lo van a hacer por Bluetooth, ¿vale? Una vez se encuentren con el Bluetooth activado, seleccionas uno y otro y, evidentemente, tendrás que aceptar que quieres recibir un archivo de este teléfono, lo que hace es generar una red Wi-Fi privada, privada entre esos dos dispositivos, en el que puedes transferir archivos de manera muy rápida. O sea, ya sabéis que la tecnología Wi-Fi, pues, alcanza velocidades bastante grandes. A no ser que tengas un teléfono, un terminal muy antiguo, que no tenga tanta velocidad, pero, vamos, yo he descargado, he pasado vídeos de un teléfono a otro rapidísimo. Aplicaciones, como te digo, también en cuestión de segundos. O sea, es una solución muy práctica y tremendamente interesante. Ya veis que es una aplicación que, bueno, que igual te acuerdas, ¿no? Dices, bueno, pero es que eso lo puedo hacer con Android Beam, por ejemplo, ¿no? No sé si os acordáis de Android Beam, que era aquel método que inventó Google hace bastantes años, que viene, de hecho, en todos los teléfonos Android, pero que ya ni nos acordamos de él, ¿no? Que ponías espalda con espalda un teléfono y, digamos, que mediante NFC hacía el emparejamiento y luego se transmitía de esta misma manera, con Wi-Fi Direct. Pero, ¿qué pasa? Que necesitamos que los dos teléfonos tengan NFC, cosa que, por desgracia, hoy en día no siempre ocurre. En fin, veis que es una aplicación súper sencilla, pero muy útil. Y me gustaría, ya que estamos, que me dejarais en comentarios cuáles son las aplicaciones para transferir archivos que utilicéis vosotros, que cumplan esta característica, es decir, que no necesiten conexión a Internet y que, a ser posible, sean compatibles con el mayor número de terminales posible. Es decir, tenga o no tenga NFC o lo que sea, ¿no? Y nada más, si te ha gustado muchísimo este vídeo, pues déjalo. Me gusta aquí, suscríbete al canal para no perderte más vídeos como este y nosotros nos vemos el próximo día con mucho más. Un saludo y que vaya bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!